se ha unido, se ha solidarizado precisamente para sostenerle y apoyarle. Si bien esta enfermedad lo ha privado de continuar su carrera futbolística, no así de mandar el mensaje que hace un momento tú comentabas. Nuestro compañero Fernando Schwartz estuvo presente en el Estadio Centenario en los Mochi Sinaloa, previo al partido ante las Águilas de la América. A continuación, las palabras del capitán de los Mocianos de los Mochis, es el fiel del Cheque Orozco. Buenas tardes, primero que nada agradecerles que hayan venido a este partido histórico aquí en los Mochis. Créeme que me siento una persona muy bendecida y pues no hay palabra de agradecimiento. Agradecerle al Club de América por su máster a esta gran causa. Si esto no queda aquí, vamos a ganar esta playa y seguro que vamos a volver a dar las cachas. Gracias. Partido a beneficio, por supuesto, del Cheque Orozco. Las Águilas de la América viajaron a los Mochis. Todas las entradas, toda la taquilla, lo que se recaudara sería para el Cheque. Y él, el 50%, lo va a dar, lo va a donar también para jugadores que están sufriendo de situaciones semejantes. Veíamos a Manuel Pérez y el 1x0 de Las Águilas. Después había penal y desde los 11 pasos aparece Julián Cardoso para el 1x1 de Murciélagos, que sobre el final del encuentro con este zurdazo de José López, consigue la victoria 2x1 sobre Las Águilas de la América. Pero acá lo importante, como ya le relatábamos, es finalmente el apoyo al Cheque Orozco. Y va a empezar, va a empezar ya en unos minutos, Tocayo, la conferencia justamente de prensa, en donde estaremos muy atentos a las palabras que pueda rendir Ezequiel Orozco. Sí, allá está nuestro compañero René Trejo dándole cobertura a este partido que se ha celebrado esta noche, que más que un juego de pretemporada, es definitivamente un aumento de unión en el fútbol mexicano.